Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de los miércoles. Hoy es un día, lo hemos anunciado al principio de esta temporada, que íbamos a introducir de vez en cuando a expolíticos que han estado en la vida insular y que han tenido puestos importantes en la administración. En este caso vamos a contar con Joel Delgado, que fue senador en este caso por el Partido Popular, si no me equivoco, en la legislatura 2016-2019. Don Joel, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias Jorge, muchas gracias. Lleva usted mucho tiempo sin venir por esta televisión. Suelo venir, pero es verdad que vengo más en mi labor profesional que en mi labor de tertuliano. Efectivamente, porque ahora creo que usted está más de asesor, ¿no? Sí, con la consultoría de comunicación y política que hemos abierto una vez que finalizó nuestra etapa como político, pues tratamos de ayudar ahora a otros actores a que sus políticas lleguen de forma nítida y clara a quienes son sus administrados. Ese es nuestro trabajo ahora. Una de las condiciones que ponemos a los expolíticos que van a venir aquí es que no se van a presentar, no se van a reenganchar. Esto no es su caso, ¿no? No, 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 lo dudo mucho, lo dudo mucho. Vamos a tratar de hablar, aunque nunca diga de esta o no beberé, don Joel, que después se lo podemos poner. Vamos a presentar también a Valentín Aullané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, hay noticias de todo tipo. A nivel de lanzadores, simplemente por empezar un suceso, la famosa escultura del pescador, que está el pescador con el marlin, que está precisamente en la rotonda de la entrada al puerto Marina Recife, pues lo han roto. Al parecer no se sabe, no creo que haya sido el viento, sino creo que ha sido la maldad de alguien y muchas veces más que la maldad, la ignorancia. Y que sepan la gente que esto es un atentado, es decir, esto es un atentado, si se le coge no es como que usted rompe a lo mejor una farola. Esto es un atentado cultural que le puede traer consecuencias contra el patrimonio público y protegido en este caso. Y contra la obra de un artista. Por lo tanto, tiene que tener cuidado la gente, si nos escuchan, aquellos que todavía tengan alguna posibilidad de hacer este tipo de cosas, o intenciones de hacerlas, pues que ya sepan que no es lo mejor. Sí, porque además el viento, no ha habido viento como para romper. Eso es de acero, es la caña de pescar. Y eso, vamos, parece, tiene toda la pinta de que fue un atentado, además una escultura preciosa de Jorge Isaac, creo que se llama, y es de hacer una escultura preciosa. Que no hay que ser experto en criminología como para saber cuál puede haber sido el desencadenante, ¿no? Es decir, venimos de un fin de semana, sabemos que es una zona de mucha afluencia de fines de semana, mucha noche. Yo creo que al final todo el mundo está pensando en lo que pudo haber sucedido durante el fin de semana. Seguramente. Por cierto, las pateras siguieron llegando ayer a la isla de Lanzalote. Hoy de momento, no tengo entendido, no ha llegado ninguna, pero se les esperan, se les esperan porque el tiempo está bueno y parece que en este caso en el continente, al otro lado de la orilla del continente africano, están muchos inmigrantes. Hoy leía la noticia de que el gobierno de España ha dado otros 30 millones de euros más a Marruecos para que vigile mejor su frontera. Debe ser para que vigile mejor porque muy bien nos la está vigilando, don Joel. No, desde luego que no. Si la relación diplomática de España va a ser poner el talonario encima de la mesa, creo que mal vamos, ¿no? Yo creo que hay otras acciones que deben también inmiscuir a la Unión Europea, como el control con el Frontex, el activar de nuevo políticas diplomáticas con Marruecos, pero al más alto nivel, para evitar que este tipo de situaciones sucedan. No puede ser que Lanzalote, Canarias en general, soporte el drama migratorio de la manera que lo hacen, porque lo hacen solitario. Es verdad que vemos como en otros puntos del territorio español también se da esta casuística, pero no se da con tanta incidencia como se está dando en Canarias. Y sin embargo, el gobierno de Canarias y las administraciones locales están afrontando este problema prácticamente solos. Y es curioso porque, bueno, si a Marruecos le puedes seguir dando todo el dinero del mundo, que vamos, te va a seguir chantajeando con lo mismo. Es curioso porque... No, cada vez te va a pedir más. Te va a pedir más. 30 millones. Pero es curioso, leía una entrevista con el presidente del Comité de Empresas de los trabajadores de Salva Mar, hablando de la necesidad de más medios, de tener una nueva embarcación, etcétera, etcétera. En cambio le das 30 millones a Marruecos que saben que va a ir a un saco roto porque no hace absolutamente nada. Es que el problema, tú sabes, Valentín, que las dudas que hay es que ese dinero normalmente no se sabe bien a dónde llega, ¿no? Porque si yo soy partidario, efectivamente, Marruecos tampoco tiene que ser el país que sufra, sea el tapón de Europa, ¿no? Y ellos se quedan con todos los problemas migratorios que hay en el mundo, ¿no? Y en este caso en el África. Y evidentemente ellos tienen también derecho a exigir a la Unión Europea, oye, si ustedes no quieren o quieren que yo controle el tema, ustedes también tenemos que recibir recursos para poder poner campamentos de refugiados, para poder poner más número de policías, más vigilancia. Eso me parece correcto. Y de hecho yo creo que existe ayuda de Frontex del Estado y de Europa precisamente para esto, ¿no? Yo creo que habría que trabajar en dos líneas y de eso siempre se ha hablado en el ámbito parlamentario a nivel estatal e incluso europeo. Hay que trabajar en dos líneas. Por un lado la prevención, la prevención con políticas de Frontex, con ingresos a Marruecos, con recursos a Marruecos para que puedan tramitar también, pues muy rápidamente, todos esos expedientes administrativos de asilo político, de condiciones de migración regulada. Y por otro lado hay que trabajar en el origen. Yo creo que eso es fundamental. Si sabemos que hay problemas en todo el Sahel y que probablemente sean los ciudadanos que llegan del Sahel los que están intentando subir hasta Europa, pues habrá que aplicar también políticas en origen para evitar ese éxodo. Estamos viendo imágenes de las últimas llegadas y ya la mayor parte ya son magrebíes, es decir, que son en este caso ciudadanos de Marruecos, Valentín. Sí, el otro día hablábamos, además también lo comentaba yo, que hay una cosa que me sorprende mucho, es decir, la falta de información. Lo único que sabemos es que está tan saturado el centro de atención temprana de inmigrantes, el CATE famoso de Arrecife, que ahora se tienen que ir a Fuerteventura. Pero no tenemos más información. Llegan a una isla en la que hay un gobierno insular, que es un cabildo, que no tiene ni idea, no informa a nadie, no se crea ningún tipo de comisión. El cabildo ha tratado de ocultar este tema. Siempre, es que han llegado más de 300 personas, no sabemos cuántos menores ha habido, porque vamos, dicen que hay tantos menores, pero después a esos menores tienes que hacer la prueba siempre, la radiografía de muñeca, etcétera, etcétera. Y para saber si hay posibilidades de que al sitio en el que vas pueda asumir esa responsabilidad. Pues no, aquí nadie sabe absolutamente nada, no sabe. No, no, todos los devuelven, todos los devuelven. Yo al lado de mi casa, por donde estaba antes, en la calle José Antonio, detrás en ese aparcamiento, veo ya como a 10, ya tienen una sombrilla, se ponen ahí, son los típicos gorrillas, y cada vez hay más. Esa gente de dónde ha venido, en pateras, pero no sabes exactamente qué control. La mayor parte de eso tengo entendido por lo que me cuenta Os de Récord, porque está otra, aquí la delegación del gobierno de Canarias, a nosotros al menos no nos habla. No quieren saber nada de este asunto, ni nos quieren dar ningún tipo de explicación. Y el delegado que hay aquí es como si no existiera. No digo que él quizá se puede escudar en que no le dan esa potestad. No, no, no le dan ni siquiera esa potestad de que pueda hablar. De hecho, es un delegado silencioso, casi fantasma. Nadie sabe que existe. Estarían incumpliendo uno de los principales preceptos de toda administración pública, que es transparencia e información al ciudadano. Yo creo que un asunto tan sensible, que nos toca tan de lleno, la información debe ser crucial y debe ser bidireccional. Es decir, el ciudadano cuando avisa, porque en el norte es prácticamente a diario, yo que tengo la suerte de vivir en el norte, veo como prácticamente a diario los camiones de la Guardia Civil y de la policía y de las ambulancias del servicio de Canario de Cruz Roja y demás, están todo el día en el norte. La información tiene que ser bidireccional y saber dónde van parados, porque entre otras cosas estamos hablando de tratar con vidas humanas. Es que no se nos puede olvidar ese pequeño detalle. Son vidas humanas a las que hay que darle un trato digno y una salida digna a su situación. Efectivamente. Bueno, por cierto, estuvo aquí ayer Valentín, el nuevo presidente del Partido Popular en Canaria, el señor Manuel Domínguez, para clausurar la convención autonómica itinerante, que ellos le llaman, que yo creo que es una fórmula, y seguramente Joel lo sabe, de darse a conocer y dar a conocer un poco el programa que pretende llevar el Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas en las Islas Canarias. En este caso vamos a oír, porque también habló de inmigración don Manuel Domínguez. El Partido Popular celebró ayer en las instalaciones del Arrecife Gran Hotel el acto de clausura de la convención autonómica itinerante, a la que acudieron, entre otros, la Vicesecretaria Nacional de Políticas Sociales de esta formación. Vamos a reivindicar el músculo del Partido Popular en materia social y vamos a hacerlo oyendo a todos los colectivos que el Partido Popular de Canarias ha congregado aquí. No sabemos hacer la política de otra manera que no sea escuchando a estos colectivos para luego hacer propuestas realistas con las que verdaderamente llegar al gobierno. En este sentido, el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, fue crítico con la política inmigratoria que está llevando a cabo el gobierno que preside Pedro Sánchez. Y en Lanzarote queremos hablar, dentro del programa social, de la inmigración. ¿Dónde mejor que un lugar como este para hacer política? Y digo para hacer política porque el otro día le preguntaba al presidente del gobierno de Canarias sobre el balance de la inmigración de su gobierno y del gobierno de Pedro Sánchez y me decía que no entiende por qué el Partido Popular hace política con la inmigración. Y nosotros entendemos que la política se hace para mejorar la vida de las personas. No es de recibo que Arrecife sea un ejemplo de una infraestructura como el CATE que se inunda cada vez que llueve y allí hay personas. No es de recibo que Lanzarote esté acostumbrada a recibir todos los días una patera y que la noticia sea el día que no llegue a ninguno. Al acto asistieron numerosos afiliados y simpatizantes del PP, así como figuras relevantes como el secretario general en las Islas, Poli Suárez, o la presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez. Bueno, Valentín, ¿qué te parece? La presencia, que es bastante, porque este hombre y también Poli, el secretario... Sí, Manuel Domínguez, la verdad es que a Lanzarote ya ha venido varias veces después de su nombramiento. Yo creo que forma parte un poco de la política de darse a conocer en todas las islas. Hay algunas en las que tienen unas necesidades mayores desde el punto de vista electoral y quieren conseguir unos adjetivos, pero en cualquier caso están aprovechando un poco la ola que hay a nivel nacional, acercando a los cargos nacionales también, como es Carmen Navarro, la vicesecretaria nacional, y bueno, planteando políticas, dándose a conocer. Yo creo que lo están haciendo en este caso bien. Joel, en este caso, y tú que has estado dentro de ese partido, es evidente que el Partido Popular sacó tanto a Lanzarote a nivel de Parlamento unos resultados malos en las últimas elecciones, pero sobre todo a nivel de Canarias, ¿no? Sacaron, yo creo que de los peores resultados de la historia del Partido Popular, ¿no? Sí, coincidió también con una etapa de la marca muy a la baja, una salida abrupta del gobierno nacional, además también confluyó con una falta de liderazgo importante en el partido. En Canarias. Y en Canarias también, obviamente, y eso produce que al final la gente desconfíe, ¿no? Y se traduce por unos resultados que son muy mejorables, como fueron los del 19 a nivel regional. La opción de que pueda obtener el Partido Popular, evidentemente, va a mejorar su resultado a nivel de Canarias, pero una de las, por eso es una de las, porque viene tanto a Lanzarote, me cuentan, es que aquí quieren por lo menos sacar el número dos, que es el parlamentario número dos, que casi siempre han tenido, ¿no? Sí, en el caso de Manolo Domínguez, que fue además mucho tiempo alcalde de Los Realejos, fue el primer alcalde que consiguió doblar una mayoría absoluta de coalición canaria para pasar a ser una mayoría absoluta del Partido Popular en Los Realejos, es una figura que se le ha conocido poco a nivel regional, a pesar de que en Tenerife, pues tiene un liderazgo muy fuerte, ¿no? Y es cierto que esto responde, obviamente, a una estrategia de comunicación, yo creo que acertada, es decir, acercarse a aquellos territorios donde todavía no se le conoce, como bien decía Valentín. Y yo creo que en ese sentido, pues lo están haciendo relativamente bien, y espero que le vaya bien al señor Domínguez. Y además, lo que decía Joel también es verdad, es decir, en Tenerife es muy conocido, tiene el peso del municipalismo, de los buenos resultados, hasta el punto de que, bueno, que en el caso de la coalición canaria han tenido que meter un peso pesado también para, de alguna forma, va a compensar eso, que es el tema de Ana Brahma, ¿no? Efectivamente. Y en cualquier caso, insisto, en Lanzarote, uno de los objetivos que tiene el Partido Popular, tanto de Lanzarote como el de Canarias, es aumentar, como mínimo, un parlamentario más por la isla. Y yo creo que puede ser... Lo tiene de cara, es decir, la marca ahora está infinitamente mejor que en el año 19, y que desde luego en el año 15, si presentan candidatos que ilusionen, y que generen ese entusiasmo entre el electorado que siempre y tradicionalmente les ha votado y que en algún momento también ha dejado de votar por algunas cuestiones, yo creo que lo pueden tener de cara, ¿no? Además, hay una buena... hay una gestión que ha sobresalido con respecto a los últimos años en Arrecife, que se pueden aprovechar de ella y, bueno, creo que pueden sacar buenos resultados. Ayer he estado hablando con varios políticos, sobre todo del ámbito cercano al Partido Socialista, y ellos creen... porque, claro, una cosa es lo que ellos hablan de cara a la opinión pública cuando están delante de las cámaras o las radios, y otra cosa es lo que te cuentan cuando hablan normalmente. Entonces, ellos creen que las elecciones las va a ganar el PSOE a nivel de Canarias. Yo creo que esto... hay pocos que lo dudan. Más bien, lo que dudan es por cuánto van a ganar, ¿no, Joel? Yo también estoy en esas tesis. Es decir, yo creo que el Partido Socialista, bajo liderazgo de Ángel Víctor Torres, que ha sido para mí el presidente de los marrones, permítanme la expresión, los ha liderado bien. El Volcán de la Palma, la pandemia, la crisis migratoria en ciertos momentos también, creo que la han sabido liderar y que han sabido vender y explicar. Y creo que el Partido Socialista a nivel de Canarias, pues, va a sacar un resultado que le va a permitir ser la primera fuerza política. Es verdad que no sabemos por cuánto, pero sí que ve a un PSOE fuerte a nivel regional. Digo esto porque ellos hablaban de que, en cambio, en Lanzarote, creen que también Dolores Corujo va a ganar en el Cabildo, no tanto, ellos dicen, esa gente, no tanto porque el PSOE lo haya hecho muy bien aquí, que aquí han hecho lo que han podido y, de hecho, tampoco pueden presumir de haber hecho muchas cosas. Es decir, en carretera prácticamente no se ha hecho nada, en inversiones de escolares, pues, prácticamente nada. En fin, sí en inversiones sociales se ha intentado, pero, por ejemplo, ha fallado el tema de los mayores, el centro de mayores de Taiche. En fin, que han tenido problemas el Cabildo de Lanzarote para poder vender gestión. Pero Dolores Corujo es una líder consolidada, tiene al partido detrás y creen que va a ser la más votada. Pero, en cambio, creen que puede haber un... No va a haber mucha diferencia entre las principales fuerzas políticas. Creo que va a estar muy... Hombre, yo creo que la gran incógnita ahora es saber cómo va a reaccionar la ciudadanía y el electorado en relación con Coalición Canaria. Eso es lo primero, ¿no? Después de estar estos cuatro años fuera del poder y de las instituciones, cómo va a reaccionar en determinados, pues eso, en determinadas islas o en determinadas corporaciones. Yo creo, por ejemplo, que Fernando Clavijo está haciendo también un trabajo excelente como senador. Es decir, su puesto de senador le ha permitido mantener vivo un proyecto de Coalición Canaria sin lugar a dudas. Es un hombre que está... Es una circunstancia muy complicada para Coalición Canaria, la primera vez que se queda en la oposición, con un partido que ya sufre también un serio desgaste. Y con pactos, Jorge, Pepe, PSOE, que no se habían dado, en el Cabildo de Lanzarote, en el Cabildo de La Palma, ayuntamientos importantes... Sí, sí, que fueron a poner, es que fueron a poner. Porque efectivamente, entonces, ¿cómo reacciona el electorado? Y en el caso de Lanzarote, en el caso del Cabildo, es muy importante saber exactamente cómo va a reaccionar con... Lo que pasa es que todavía no tenemos el candidato o la candidata, el Cabildo de Lanzarote. Eso te iba a preguntar ahora. A ver, ¿qué opinabas tú? Porque ya aquí se han pronunciado más o menos otros. Vamos a ver si ustedes... Y bueno, y ese sería... Porque, vamos, ¿cuánto fue la diferencia entre Pedro Sánchez y... 200 votos. 200 votos. Muy, muy, muy poquito. Que se cree que fueron esos 200 votos que aportó la agrupación municipal de Aría. Es que eso, precisamente, lo que está apuntando Valentín puede ser determinante en las próximas. Es decir, el candidato de Coalición Canaria tiene mucho peso en la decisión de los ciudadanos, al final, ¿no? Yo creo que, por lo que estamos viendo y lamentablemente la situación de Pedro Sánchez, el candidato que el Partido Socialista no quiere es Pedro Sánchez. Ah, sí. Es evidente. Eso me lo han dicho todos los que he hablado. No, no, pero es que es evidente. Es decir, no hay que ser un erudito en política para saber que el candidato que el Partido Socialista no quiere es Pedro Sánchez. Entonces, a partir de ahí, imagino yo que Coalición estará haciendo sus cábalas y tratará de elegir a aquel candidato que pueda hacerle frente a un rival que, como bien ha apuntado Jorge, es una excelente política. Porque más allá de que podamos estar de acuerdo con sus planteamientos políticos, nadie va a discutir nunca la capacidad que tiene María Dolores Corujo como política. Por tanto, yo creo que ahí Coalición es determinante para saber cómo se queda configurado el arco parlamentario, en este caso, del Cabildo Insular de Lanzarote. Y si no hay nuevos actores, que podría darse, que aparecerán también en escena. Porque yo creo que vamos a un cabildo de tres, fundamentalmente de tres, de los tres grandes. Pero se puede quedar fuera. La pregunta era si ganando Dolores se puede quedar fuera, porque eso ha ocurrido más de una vez. Hombre, podría ocurrir, podría ocurrir perfectamente, en función de los resultados. Depender de lo que saque Podemos. De lo que saque Podemos. De todas maneras, Jorge, en relación con el candidato de... Porque ya no estará en Amigo Sosa. Sí, suponemos que no. Me refiero en otro partido, digo. En otro partido. No creo que queden muchos más, ¿eh? De todas maneras, lo de Sosa es que si quieres después lo hablamos. Bueno, ahora le vamos a comentar que han sacado un comunicado del camino diciendo que sigue conservando todos sus derechos, porque todavía no es firme. Sí, pero mira, déjame que te diga. Los candidatos de Coalición Canaria, a ver, yo creo que Pedro Sánchez incluso lo ha dicho públicamente. Es decir, el hecho de que desde el Partido Socialista hayan intentado, en todos los ámbitos, que no sea él el candidato, lo que ha hecho es decirle, pues ahora si tenía dudas, si tenía dudas, lo que quieras. Entonces, claro, ahí está el problema grave. Lo de te guise... ¿Pero qué crees tú que será finalmente? ¿Qué te dice tu percepción como periodista que lleva muchos años? Vamos a ver, yo creo que para mí está entre Osvaldo y Pedro. No sé hasta qué punto está Pedro dispuesto a tensar la cuerda. Pero no cabe duda de que el candidato incluso de Fernando Clavijo ahora mismo es Osvaldo Betancourt, creo yo. Pero, porque viene mucho mejor en todos los ámbitos. Imagina Pedro y Loli Corujo. Uno de los dos tiene que salir... Uno de los dos tiene que salir del... Yo al menos conozco algo de los sondeos, pero eso la verdad que fue justo al principio del verano, son los que yo conozco. Los políticos más valorados de Lanzarote ahora mismo son Dolores Corujo y Osvaldo Betancourt, pero muy seguido de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez, claro. Y después ya aparece otro grupo de políticos, pero ya muy abajo. Pedro Sánchez tuvo unos resultados muy, muy, muy buenos, igual que Echedei en Arrecife. Y lo de Echedei, gran parte se le debe a Pedro. Y Echedei es un hombre muy de, también de Pedro Sánchez, lo dice públicamente y sin públicamente. Pasa que ahí están las cabalas de los pactos. Claro, sobre todo es eso, es decir, el día después, el día después con un Pedro Sánchez y un Ángelo Corujo, es muy difícil. Es viable. Es posible. Es muy difícil. Alguno de los dos tendrá que salir en el caso de que haya un pacto entre los dos. En cambio, con Osvaldo Betancourt tienes a un candidato que tiene tirón electoral y al mismo tiempo es una persona que puede llegar a un pacto solo hay coalición canaria en el caso de que se pudiese dar también ese pacto. Y Lory Colujo es muy buena candidata, es una líder de partido, pero gestión del cabildo no puede vender ninguna porque es que, vamos, gestión de este cabildo yo no conozco, Jorge, prácticamente nada. Es decir, todo, 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 mucha... Es verdad que gestión ha hecho muy poco, también es verdad, no hay que engañarnos, estuvo un año y medio con el tema de la pandemia que... Que lo lideraron ciertamente bien, o sea, yo les pondría un aprobado en la gestión de la pandemia en la salud. La gestión sanitaria yo creo que bien, pero es una cuestión más sanitaria que política. Sí, sí, sí. Pero sinceramente, yo creo que el talón de Aquiles de Dolores Colujo es que ella presentó un programa muy ambicioso cuando se presentó de presidenta y prácticamente aquí lo decía que iba a ser el año de las inversiones, de las grandes inversiones, de los grandes proyectos y realmente, por desgracia, es que no ha habido ni redacción de grandes proyectos, ni no solo ya el plan insular que se lo han cargado, ella fue una de las promesas que iba a sacar el plan insular adelante, no ha sacado ninguno de los planes especiales territoriales, no ha sacado carretera importante, le está castigando, entre comillas, por eso están trayendo también mucho al Consejo de Obras Públicas, el tema del soterramiento, eso lo sabe Colisión Canaria, por eso incide, incide en ese tema. Pero es que es verdad que ha faltado ilusionar a la gente en Lanzarote con respecto a determinados proyectos y yo no diría solo que es una cuestión del Partido Socialista, creo que es prácticamente mayoritario el sentimiento de que no hay proyectos que ilusionen en materia de obras, salvo algún conato en Yaisa con ese pabellón de 8 millones de euros que diría que es la inversión pública mayor que hay en este momento encima de la mesa por parte de una administración lanzaroteña, de resto no hemos visto gran cosa. Grande obra, por no decir que el hospitalito famoso que se ha invertido pues ya creo que son unos 11 millones de euros, un hospitalito que también ha sido polémico, no solo ya por la concesión, en fin, como se hizo, que trae duda, alguien dice que se está investigando, yo no sé si es verdad, pero por aquello de que se hizo por emergencia a una empresa que no tenía ni siquiera la posibilidad de poder contratar la administración pública, nadie sabe por qué se eligió a esa empresa, es decir, se le pregunta y nadie sabe por qué se eligió, pero bueno, pero por lo menos la inversión ahí está y son una inversión que es verdad que yo soy de los que creo que el hospital habría que ser una gran ciudad sanitaria, que se debería de pensar ya en el futuro, por sacarlo de ahí, aquello está encajonado, es hasta peligroso. Pensar en grande, que al final no es pensar en grande, es urbanizar, es decir, pensar en el... Pero para eso hace falta un plan de arrecife, por ejemplo. Es que los grandes temas han quedado empantanados, por eso no es solo una cuestión del cabildo, que también, que además se le requiere por ser ese motor económico que pudiera llegar a ser con un presupuesto que supera los 160 millones de euros, ¿no? Caramba, es que al final el resto de administraciones tampoco han aprovechado ese espacio de tiempo que nos regaló, en cierta comilla, la pandemia para proyectar, para repensar, para rediseñar. Al final veo que no se ha aprovechado y que hemos escapado en los últimos años con aquellos planes de cooperación que teníamos en el pasado, que tanto ejercicio de revisionismo que se hizo por parte del cabildo en los primeros años, al final ha resultado que... Se ha tenido que... ...que empainar con lo que había previsto en obras públicas. Y es lo que más se ha sacado. Lo que se ha sacado es lo que venía de atrás y menos mal que lo ha hecho. Y después otra cosa, lo que es impensable, sobre todo, o a un cabildo que está presidido por el Partido Socialista es que tengas un plan insular de ordenación y lo tires directamente a la basura sin aprovechar absolutamente nada. Y no digas qué es lo que está haciendo porque el problema es que nadie sabe qué se está haciendo. Te dijes en defensor del territorio y aquel instrumento que mejor planifica el territorio y ya estaba. Que además lo inician incluso Manuel Armas, lo inicia el Partido Socialista con un señor, el señor Esquiaga que tiene una tradición en derecho urbanístico, etcétera, y es un tío que parece que no se va a vender al mejor postor ni mucho menos. Y que ha trabajado con diferentes gobiernos. Con diferentes gobiernos. Y entonces coge y lo tiras a la basura, tiras el dinero y no hace absolutamente nada. Y no solo el dinero, sino lo que se pierde por no tener y eso lo saben ayuntamientos como el de Yaisac que gracias a que aprobó un plan general se ha podido hacer muchas cosas. Todas las infraestructuras públicas todas las que se han podido hacer. Desde el Parque del Atlántico, el Pabellón Deportivo, el Vial de Enlace que une nuevamente ahora la Avenida Papagayo con la Avenida de Arriba de la parte norte del Playa Blanca. Es decir, sin eso es verdad que uno hubiera salido y otras obras incluso de carácter privado que también generan economía. Efectivamente, pues obra de carácter privado por ejemplo para hacer vivienda y gracias a que está ese plan se podrá empezar a construir muchas obras privadas de viviendas que son necesarias ahora mismo en el municipio. Y después este cabildo también desde que se rompe el pacto PSOE-PP el sectarismo del cabildo a la hora de poner en marcha los planes de cooperación por ejemplo con el propio Ayuntamiento de Arriba con quienes eran tus socios ha sido o sea solo ha tirado hacia aquellos ayuntamientos cuyo color político es el mismo en cambio a los que no tienen el mismo color político pues hay un sectarismo todo retrasándolo no se sacaban a licitación determinadas obras etcétera etcétera y eso se ha vivido con este cabildo. No se puede gobernar desde el sectarismo también Ahí está el caso de los BIC de la calle Real que yo creo que ha sido un error un error político por parte del cabildo Lanzarote yo creo que ellos no lo hicieron con mala intención y lo creo así los técnicos lo aconsejaron y los políticos se tragaron ese anzuelo y eso está creando una imagen muy negativa al cabildo de Lanzarote en Arrecife porque quieras o no quieras la gente tiene ojo y ve como está el patrimonio de la capital y está en el suelo y cuando se va a rehabilitar precisamente hemos visto pequeños destellos y cuánto se agradece cualquier cosa que se haga es que luce y cuando se iba a rehabilitar tres edificios fundamentales de esa calle real en lugar de darle como decían muchas arquitectas que no son dudosas ni sospechosas de ser de derecha ni nada sino gente más bien progresista que a esos empresarios que están dispuestos a invertir hay que poner la alfombra roja para que hagan esas inversiones y restaure evidentemente finalmente ya lo verán y el tiempo me quitará la razón o no pero veo muy difícil más con el informe ahora de GESPLAN que puedan ser finalmente puedan prosperar esos expedientes de BIC si no prosperan y va a pasar un año o dos años donde otra vez se verá la inutilidad de no ajustarse a lo que realmente demanda la sociedad pero sobre todo el propio patrimonio que es un grado de protección que existe que no tiene por qué ser un BIC hay otros grados de protección menores de carácter menor que te permite intervenciones conservando aquello que si tiene un valor patrimonial efectivamente no hay que de todas maneras dicen no hay empresarios dispuestos a invertir dinero vale si vas a invertir dinero y lo que haces es cargarte yo que sé el castillo de sacramento lógicamente no pero es que en este caso es el propio gobierno de Canarias a través de GESPLAN quien dice que no hay valores extraordinarios y que este cabildo se ha pasado de rosca es decir tiene otro tipo de protección que no tiene que ser un bien de interés cultural y yo he visto algunos de los proyectos como quedarían de esos edificios y tú por favor es que es necesario luego es la utilidad del bien cultural porque ahí tenemos claros ejemplos de que hay espacios declarados bien de interés cultural que están en auténtico estado ruinoso porque es que no se les puede tocar precisamente y cuando lo vas a tocar tienes 40.000 administraciones que te saltan de primera y de segunda tienes que intentar ajustar todo un proyecto arquitectónico que no tenga ni un solo pero durante la tramitación por lo cual nos vamos a que se caigan y encima con la administración que funciona al relentí porque lo sabemos como funciona es que vamos quita cualquier ilusión a cualquier empresario porque la gente no sabe lo que cuesta construir muchas veces oye hay unos y son garantistas es bueno para la administración que haya una serie de pegas para que tengamos todos garantías de que las cosas se hacen bien pero evidentemente hay que dar facilidades para que vaya con rapidez yo no digo que no cumplan digo que cumplan pero que pero que se haga con rapidez los trámites para que puedan cumplir la más absoluta legalidad pero dando facilidades y oportunidades eso es evidente bueno ya veremos lo que ocurre pero parece por ejemplo yo creo que el proyecto porque es el que conozco el del mercadillo y conozco también el del hotel oriental pero el del mercadillo vamos es que no tiene es que es que queda mucho mejor de lo que estaba porque ha sido tan el actual mercadillo lo han cambiado es decir como era antiguamente pues el propietario está dispuesto con la arquitecta Blanca en esto Blanca Fajardo están dispuestos a hacer un proyecto para recuperar no el que ustedes están viendo ahora sino el antiguo es decir mejor todavía y con una serie de incorporaciones más modernas pero que eso si hubiera si hubiera que yo creo que la hay lo que pasa que tiene que haber voluntad visión política eso hubiera sido un mercado de abastos en el pleno centro de Arrecife con un buen diseño bien reformado bien adaptado que hubiera sido bestial ese es el edificio para albergar un mercado de abastos el antiguo mercadillo pero aquí lo que pasa es que yo no sé si es por filia y fobia a determinados empresarios que no sale nada con relación a uno es que a veces tampoco los técnicos ayudan a veces hay cuestiones personales de los técnicos porque se empeñan y tienen a lo mejor ellos su criterio y creen que debe de respetarse pero claro como no le hacen caso y entonces ya lo ven como un enemigo y no oiga es que yo soy el propietario oiga pues inviértelo usted si usted quiere hacerlo como estaba hace 150 años y usted cree que se puede hacer inviértelo usted o que la administración pública la compre y que invierta 6 o 7 millones y que esté todo el mundo de acuerdo en gastarse 6 o 7 millones con todas las necesidades que hay para otras cosas como son escuelas sanidad y centros sociocultural centros sociales para la gente más vulnerable es que no es tan fácil no que iba a decir que vamos que después el servicio de patrimonio del cabildo que por cierto yo he oído a la consejera Ariagona decir que funcionara muy rápido que va muy rápido digo pues será ahora y no lo sé no lo tengo claro porque hasta ahora cualquier pronunciamiento de patrimonio se podía pegar años siempre estaban diciendo que necesitaban gente y después es que no no hay por donde no hay por donde cogerlo es decir el GESPLAN dice que hay determinados edificios que no tienen valores extraordinarios como para conservarlos como quiere usted conservarlos y como quiere usted conservarlos pues dejando que se caigan y encima dejando que se caigan no solo el edificio que pretende conservar sino la afección de los que están alrededor la ciudad va a seguir callándose por zona de influencia te necesita para hacer cualquier cosa todos los permisos otra vez de patrimonio aunque un inmueble que está al lado no tenga ningún tipo de valor pero como está en una zona de influencia si quieres arreglar una ventana tiene que pedir permiso pero es que no se puede hacer se puede hacer pero pedir permiso y con unos trámites burocráticos todavía más largos en fin yo creo que el Partido Socialista de hecho tengo entendido que ha intentado buscar porque sabe que este tema ha hecho daño a la imagen del Partido Socialista como que no quiere que se arregle a Recife y están intentando de aquí a las elecciones demostrar que se va a poder sacar la mayor parte de esos edificios incluso siendo declarado BIC ojalá sea así bueno por cierto ayer tuvimos aquí a Jorge Peña Jorge Peña es el consejero de vivienda gobiernos abiertos o gobiernos cerrados no me acuerdo como me dijo ahora y del cabildo de Lanzarote gobierno abierto gobierno abierto estas cosas que inventan de transparencia gobierno abierto que nadie sabe lo que es pero oiga es un gobierno abierto digo y el hombre se le veía un poco incómodo cuando se le preguntaba por Nicolás Saavedra como sabe van a ser competidores a la hora de quien va a encabezar la lista al cabildo de Lanzarote en las próximas elecciones y parece por lo que yo deduzco de lo que habló ayer el señor Peña es que no tiene el apoyo precisamente no solo de las bases sino de la propia dirección insular y regional los dos consejeros como que pueden estar sufriendo ciertos castigos por ese esa digamos poca diferenciación de su de su política con la del partido socialista que no quiere decir que son socios pero tienen que marcar ciertas diferencias porque si no para votarle a Podemos pues le votamos todo el mundo al PSOE yo sinceramente que conozco muy bien al señor Jorge Peña porque fue más contrincante en las últimas elecciones al Senado tengo de él primero la mejor de las consideraciones porque es una persona con una preparación es abogado en ejercicio con él siempre he mantenido más allá de los posicionamientos ideológicos contrarios que tenemos hemos mantenido siempre un cierto nivel de cordialidad y la verdad que me gusta ver gente dentro del ámbito de Podemos con esa planta porque demuestra que se puede hacer política pensando de forma distinta pero con cierto talante que hemos visto como en anteriores etapas es quizás de los menos hectáreas dentro de Podemos es a lo que iba al señor Nicolás Savera obviamente no lo conozco tanto pero también le deseo la mayor de las suertes en esta arriesgada carrera que emprende pero sí que es verdad que hombre se echa de menos mucho más en partidos como Podemos figuras como la de Jorge Peña que yo creo que siempre van a sumar y no a restar así que es verdad yo más o menos por lo que sé y por lo que he oído Nicolás Saavedra tiene bueno de hecho es amigo de infancia incluso de Nona Pereira Nona Pereira en el gobierno está muy bien situada con Noemí quiero decir que tiene mucho apoyo a nivel regional Nicolás Saavedra y luego no gustó nada a Nona Pereira que se cargaran de la forma en la que hicieron a Elena Soli la consejera no electa efectivamente Jorge Peña es un hombre que bueno que tiene digamos capacidades y está preparado para estar pero después a nivel de a nivel político ni Jorge ni Miriam Barros en el cabildo han hecho absolutamente nada que no sea destacable y detrás de lo que dice el PSOE sacrificando incluso a compañeros con tal de seguir ahí es decir es una cosa la verdad es que bastante lamentable el paso de Podemos por el cabildo yo lo que creo es que eso es lo que tratan de limar es decir esa imagen que ha dado el Podemos en el cabildo de Lanzarote no de connivencia con el Partido Socialista porque oye son socios de gobierno no van a estar peleados pero si en ciertos asuntos mantener postura pero si analizamos las marcas que es al final lo que en un momento determinado te puede ayudar o te puede restar es una marca en decadencia es una marca en caída libre que se escapa en Canarias como no ha sucedido en otros territorios nacionales porque está en el gobierno en el momento en el que podemos por H o por B salga del gobierno es una marca que va en decadencia con lo cual tienen que tener en toda España te refieres si, si, si pero especialmente en Canarias cuando salgan del gobierno porque esto no va a ser sin edil esto llega a un momento en el que se acabe en ese momento será cuando Podemos tenga que tener los mejores cuadros para poder continuar en las administraciones yo creo que el perfil de Jorge Peñas a lo mejor para un espacio breve corto de tiempo no puede ser pero para largo plazo podría ser un buen candidato por avales por avales creo que ha recibido 20 y Nicolás va por 60 pues mira pues mira de momento ya sus bases son soberanas ya claro por avales ahora tiene que ser confirmado luego en la luna en la surra que el problema de la izquierda es el de siempre ¿no? la división porque después tenemos no solo Unidas Podemos sino tenemos a a Suma ¿no? que es la que lidera la vicepresidenta del gobierno que no tiene digamos estructura a nivel de Canarias ninguna pero lo que sí que va es arrestarle votos a la marca de Podemos y serán votos lo que veo es que se presentarán por Madrid al PSOE y poco más y poco más porque no tiene afianzada esa marca en ningún sitio ni estructura tienen para poder mantenerla ya veremos lo que sí está trayendo cierta cierto mosqueo en la dirección insular al menos de Podemos y sobre todo en algunas partes de Podemos es que desde el día 26 de septiembre se propuso por la asamblea aprobado que la persona que sustituyera a la señora Solís como consejero no electo fuera precisamente Nicolás Saavedra y ya estamos a qué día 18 19 mañana son los trimestrales nada se sabe según me cuentan desde Podemos nada se sabe y ayer Jorge Peña que lo estamos viendo ahora no sabía cómo salir cuando Manolo Manolo García Deniz le preguntaba y le repreguntaba que cuando iban a nombrar a Nicolás Saavedra que va a ser su contrincante lo van a nombrar consejero no electo como dando a entender que tampoco Jorge Peña está haciendo mucho para que lo nombren la designación la tendrá que hacer la presidenta una vez que le dé la parte de Podemos lógicamente dice que está registrado desde hace ya varios días en el cabildo esa petición dice Jorge Peña y yo lo creo pero lo que no sé si hay algún tipo de acuerdo entre Jorge Peña y Barro Barro con Dolores Corujo de decir mira déjalo dormir esto porque por lo menos hasta después de ver quién sale como candidato finalmente quién gana en Podemos la elección a aparecer el candidato de Podemos en este caso al Cabildo nos tenemos que ir pero porque viene ahora una invitada en este caso vamos a hablar del norte del municipio donde vive precisamente nuestro compañero Joel Delgado pero Joel no sé si usted se ha vacunado de la gripe no no suelo además no suelo vacunarme de la gripe a partir del lunes ya se puede vacunar todos aquellos mayores de 60 años que son a los que se les recomienda que se vacunen porque es muy importante por lo visto según el Servicio Canario de Salud porque este año viene fuerte más que viene fuerte vamos a decirlo claro es que no ha habido prácticamente gripe porque era predominante el virus de la COVID y entonces pues evidentemente ahora ya la COVID ha aflojado así es sin mascarillas sin mascarillas claro entonces ahora puede volver digamos no tanto con virulencia como que puede ser el virus transmitido a mucha gente y por eso Sanidad Pública está diciendo que aquellas personas vulnerables y de más de 60 años se deben de vacunar todas a partir del próximo lunes Yo creo que el Servicio Canario de Salud en cuestiones de vacunación ha sido todo un ejemplo yo recuerdo en los peores momentos de pandemia cuando llegaron las vacunas fueron relativamente rápidos incluso para llamarnos aquellos que teníamos una edad todavía temprana con lo cual yo creo que es una garantía y que invitamos obviamente a los ciudadanos a que se vacunen hombre compraron algunas mascarillas que después no aparecen bueno eso es otra historia eso es otra historia que algún día se aclarará por lo menos los juzgados están haciendo su trabajo correctamente como tiene que serse tampoco hay que poner más estridencia sino intentar sobre todo buscar a los responsables de este desaguisado que ha sido y esperemos que haya sido un desaguisado y nada más o una estafa y nada más y que no se vea detrás otras cosas Joel muchas gracias te llamaremos algún día más por aquí para que venga cuando ustedes quieran los mismos temas estamos tocando de hace tres años no ha cambiado mucho no te cogí ningún tema por sorpresa ahora vamos con Evelia García alcaldesa de Aría bueno pues hacíamos tiempo que queríamos tener aquí en Café de Periodista a la nueva alcaldesa ya no tan nueva de Aría Evelia García de la Plataforma Municipal de Aría muy buenas tardes Evelia ¿cómo estás? buenas tardes muy bien buenas tardes y darle la gracia a José Torre que a través de Dime pudo traer un regalo que me había prometido hace dos o tres meses un regalo que no tiene que ver nada un regalo simplemente de cosas de plantas que yo quiero plantar en mi jardín y que van a tener plantas legales Evelia ¿qué tal? ¿cómo van las cosas por Aría? muy bien gracias en este caso la última vez que estuviste estuvimos hablando fue justo la noticia de que no ibas en principio en fin que ibas a gobernar solo con tu partido ¿cómo ha sido esos tres meses ya que llevas gobernando más o menos sola? tres meses muy bien acompañada muy bien acompañada tú eres de las que dice que cuanto más gato cuanto más gato más ratones normalmente yo hago más similitud simplemente por por mi forma de ser hago más similitud con un barco o sea cuando quieres llevar un barco a puerto ¿qué será mejor? que haya solo tres marineros remando en el mismo sentido o que haya siete u ocho remando unos por un lado otros por otro yo creo que se avanza más si vamos todos en el mismo sentido y esa es la idea a mí me gustaría bueno porque es difícil ir a un ayuntamiento con tres personas es verdad que Pepe Torre lo hemos tenido aquí él dice que no que no hay ningún tipo de problema que se puede llevar sin ningún problema pero bueno yo soy de los que considero que siempre algo aporta tener más sobre todo porque yo me imagino que estará agobiada pues llevando la rienda de todo un ayuntamiento prácticamente con José Torre y con el otro concejal pero lo que yo ¿cree que puede haber algún tipo de entendimiento de aquí a lo que resta o eso ya lo ves imposible con coalición canaria? bueno primero si me permite Jorge te voy a hacer una corrección porque el ayuntamiento no lo llevamos Fernando, Pepe y yo bueno me refiero políticamente somos los representantes públicos porque a veces nos olvidamos si es cierto a más manos o más cabezas pensantes por así decirlo se facilita más el trabajo no sé hasta qué punto porque si no si las mentes no van en sintonía y luego nos olvidamos de que realmente los técnicos y los trabajadores son los que llevan la carga diaria del trabajo nosotros somos los representantes públicos nunca mejor dicho o sea los que si corremos y se nos ve mucho porque estamos de aquí para allá pero el día a día y si por supuesto tomamos decisiones gestionamos y todo eso pero para eso realmente el número no es tan fundamental pero yo lo que me refiero es que usted al estar en minoría Evelia puede llevar el día a día pero por ejemplo los grandes proyectos que quieras sacar adelante van a ser complicados o grandes ideas que tú quieras poner en los presupuestos por ejemplo porque no tiene o está en la incertidumbre de hecho ¿qué pasa con los presupuestos? las ideas las ideas basta una persona para a veces hasta medias personas tienen ideas pero no se saque de contexto pero basta una persona para tenerlas y la planificación luego se lleva a la práctica y es el número que hay ¿los presupuestos? para aprobar por ejemplo presupuestos bueno acabamos de tener un pleno ahora próximamente hoy acabo de firmar ahora la convocatoria para una comisión tendremos otro pero en el último pleno los acuerdos que se llevaron salieron por unanimidad porque que no estén en el grupo de gobierno eso no implica que el resto de concejales de miembros de la corporación en este caso no decidan que las propuestas que se llevan las mociones o asuntos del orden del día sean considerados como para votar a favor ni muchísimo menos de hecho para eso existen pues los acuerdos puntuales de gobierno o el diálogo en sí y la referencia además se presupone que todos los que estamos formamos parte de ese plenario lo que queremos es lo mejor para Ría entonces inicialmente todos los puntos que se llevan pues buscan ese fin los presupuestos que no es que me haya hecho estaban pendientes de unas alegaciones que se habían presentado requeríamos en este caso para afianzar porque el caso es bastante complejo asesoramiento jurídico externo también para validar las opiniones y demás que en este caso bueno poco se puede opinar es un tema jurídico meramente y alcaldesa hay una cosa que es que en mayo tenemos elecciones los partidos intentan de alguna forma por eso lo sabemos forma parte del padre nuestro intentar que la labor de quien gobierna no se vea tanto como para que de alguna forma obnubile la gestión de la oposición y si pueden retrasar los presupuestos lo harían en cualquier caso a mi de todas maneras lo que si quería decir es que haría lo que está haciendo ahora es sentar un precedente a mi me parece fenomenal que tres personas solas en un ayuntamiento de las características de día con la población que tiene sean capaces desde el punto de vista político de gestionar con tres personas y me parece perfecto porque sería lo ideal lo que pasa es que habrá otros ayuntamientos de otros concejales de otro sitio si en Haría tres personas tres concejales tres políticos pueden coordinar y dar órdenes para que funcione el ayuntamiento que hacen el resto de consejales y eso lo pensará la gente dirá oye si con tres personas se puede gestionar el ayuntamiento para que necesita tanto consejales puede sentar eso un precedente pero si usted me dice que funcionan bien con solo tres personas yo es que me encantaba yo creo que a lo mejor habría que patentarlo incluso bueno la idea es además que haya 13 representantes y luego hasta no hace tanto tiempo además era así en la mayoría de los municipios o sea se liberaban dos o tres personas en este caso es una exclusivamente en los municipios pequeños alguno más lo que no me parece que fuera de recibo es las situaciones que veíamos de último siete o ocho liberados en un municipio de cinco mil eso también tiene razón ahí Evelia que no sé por qué de último no da vergüenza de liberar a más gente que no hace falta efectivamente después está liberado parcialmente dos horas pero no tiene por qué estar liberado y que además es importante que también hay ayuntamientos que a los pequeños en los que hay ya digamos una telaraña de técnicos de funcionarios que están organizados lo que pasa es que después también los ayuntamientos pequeños en el caso a lo mejor también de Tinajo dedican casi el sesenta y pico por ciento de su presupuesto solo para pagar personal la partida de personal es bastante importante y aún así debería ser mayor porque en número no en valía que en valía la tenemos muy alta pero en número si tenemos carencia de personal ahora mismo lo que pasa que estamos justo en el proceso bueno entre generando la relación de puestos de trabajo y con el tema de la estabilización de los puestos del personal laboral estamos justo haciendo los ajustes de cara para adaptarnos a la nueva normativa Evelia lo que si es verdad es que tú cuando estuviste aquí la última vez no te ibas a liberar Pepe Torres dijo aquí y presumió de que no se iba a liberar nadie y al final te ha visto obligado a liberarte que parece yo nunca me creí que no pudiera como mínimo liberarse la alcaldesa es que si no siendo poco y encima sin liberar es que ya era imposible por el cambio de circunstancias porque en realidad en lo que hablábamos antes se trata de la representación pública y la representación pública si en todo momento si aquí no entran temas de egos que en nuestro caso por parte de los tres es así ni muchísimo menos y conseguimos que la gente sepa que a pesar de ser mujer tengo criterio propio que es lo que se achacaba inicialmente no no es que porque indistintamente en más de una ocasión Evelia quieres venir a una entrevista mira si no que vaya Pepe por facilidad de horarios y porque en realidad tenemos la misma consonancia la misma orientación con lo cual vamos a hablar de esto en realidad uno se expresará de forma más técnica probablemente que Pepe para eso es más lucho en el tema y otro menos pero es la misma y teniendo alguien con disponibilidad total como era Pepe hasta hace nada pues lo podríamos cubrir perfectamente y sigue saliendo y Fernando también y Fernando también los dos concejales bueno a mi me gustaría a ver porque ya te queda poco para las elecciones realmente queda poco quedan exactamente seis meses puede ser siete meses pero bueno tú vas tienes después de estas pequeñas experiencias que has tenido como alcaldesa tienes ganas de seguir presentándote sí primero en siete meses ¿conoces algún siete mesino? ¿conoces alguno? alguna persona alguno conozco algún niño en siete meses se genera una vida el tiempo es bastante relativo ya lo decía Este entonces depende de lo que sepas exprimir nos pasa en el día a día y en todos los aspectos en la gestión municipal yo creo que también depende de la capacidad y de las ganas y el ímpetu eso por un lado yo no veo sí al horizonte están las elecciones pero yo no veo ni trabajo ni me levanto día a día pensando en las elecciones ni muchísimo menos para mí es el horizonte ahora mismo y sí de cara la pregunta exactamente la pregunta era simplemente si tiene intención de volver a repetir como en este caso si tiene intención de repetir no de presentarte como candidata de la plataforma municipal de ARIA para la alcaldía sí sí me apoya el resto del partido pero sí vale de todas maneras también es muy importante hablando también un poco de futuro lo que va a ser la plataforma municipal de ARIA también en relación con digamos alianzas con otras formaciones políticas las próximas elecciones van a ser muy importantes también para antes hablábamos por ejemplo de lo que puede pasar en Yaisa con UPI que apoye a determinada formación política para tener mejores resultados a nivel del cabildo insular o del propio parlamento entonces las próximas elecciones van a ser muy fundamentales para la confección de lo que va a ser incluso el parlamento de Canarias y los ocho diputados que aportamos desde Lanzarote en el caso de la plataforma municipal de ARIA que del municipio de ARIA gracias gracias me estaba viendo ya no podía seguir el hilo de la conversación corriéndome por lo que se tiene digamos una línea ideológica pues tampoco muy definida pero sí con base nacionalismo o insularismo me gustaría saber qué formación política les han dicho que quieren contar con ustedes para las próximas elecciones y cuáles serían las preferencias por ejemplo de Evelia en este caso vale Evelia en este caso va a dejar de ser la alcaldesa de ARIA va a ser parte de la plataforma del municipio de ARIA que es perfectamente compatible pero es otro ámbito a este nivel nosotros somos un partido de ámbito municipal de ámbito local sin representación mucho más allá por supuesto de cara a las elecciones pero es que todavía ni siquiera se han convocado las elecciones estamos hablando de otros términos si hay incidencias si hay propuestas acuerdos ninguno porque es que ni siquiera están convocados de aquí a allá lo que comentaba antes el horizonte está todavía lejano hay movimientos en ciertos partidos que tienen según he oído más o menos discordia pero nosotros estamos en nuestro trabajo en nuestra labor planificando incluso si con posterioridad a largo plazo pudiéramos ejercer ciertas políticas dentro de siempre del ámbito social que es el que nos va sobre todo implementando el tema de tenemos un proyecto muy bonito para luchar en contra de la soledad por ejemplo para hacer una soledad acompañada sabemos tenemos conocimiento de un gran número de voluntariado dispuesto a ejercer en esas labores lo que pasa es que aún no han tenido la orientación o la posibilidad no saben cómo hacerlo pues encauzarlo desde ese punto estamos dinamizando a todo un grupo de edades de población durante este mes con la idea de enseñarles mostrarles con las diversísimas charlas que tenemos formativas y educativas durante este mes qué salidas hay qué alternativas tienen para que entren dentro de un proceso de envejecimiento activo y dentro de eso pues por ejemplo la próxima semana vamos a tener unas charlas de formación con profesionales de lo que es educación física por así decirlo para adaptar ejercicios de cara a ellos que es otra parte que queremos implementar junto con lo de la soledad queremos implementar a través de un oficio ese acompañamiento para que ellos puedan gestionar ya no solo emocionalmente sino físicamente también dentro de casa todo ese tipo de políticas y implementamientos es en lo que estamos nosotros ahora volcados digo social individual a todos los niveles pues esa persona no solo la educamos física y emocionalmente sino también de cara al habitáculo estamos peleando retomando el tema pues por ejemplo del plan general un plan general que a nosotros nos enorgullece que ahora mismo de los pocos que se adapta a la nueva ley del suelo teníamos pendiente una modificación puntual de ese plan se quedó en un cajón en agosto del 2020 porque se requirió una documentación y ahí estaba pues vamos a retomar esto que es fundamental porque es importantísimo de cara al crecimiento o sea estamos pero ahí estoy ahí estoy donde quiero incidir porque está bien los temas sociales pero una de las cuestiones que al menos en la campaña anterior o anterior no en esta última campaña los partidos políticos hablaban de la necesidad de que Haría creciera no sé ahora mismo si económicamente que hubiera oportunidades que no hubiera abandono de gente que se fueran del municipio a otros lugares sobre todo a la capital ¿está ocurriendo ahora mismo está estable la población está disminuyendo está aumentando está aumentando muchísimo eso de cara al logán político lo que se dijo funcionó y funciona pero la realidad es otra la realidad es que nosotros como representantes tenemos la labor y el deber de implementar las acciones necesarias para ese logán para que eso se aplique porque yo te puedo decir aquí mil maravillas pero si luego incluso lo llevo a una sesión plenaria pero si luego lo dejo en un cajón y me requieren documentación de transición ecológica y ahí se quedó pues ¿dónde está la realidad? pero perdón yo que viajo a veces viajo voy a Aría la verdad es que el pueblo es precioso a mí Aría me encanta el ecosistema de Aría pero es verdad que es cierto igual que me pasa con Arrecife veo que Aría los que son las casas y mira que mantiene muchas casas antiguas están muy deterioradas y abandonadas yo creo que ya no vive nadie en esas casas ¿no? hay muchas como es un pueblo con casas antiguas con solera y atractiva lo típico porque a lo mejor pasa lo mismo con los pisos en Arrecife pero no te llaman la atención de esa manera ¿qué pasa? que a lo mejor hay varios herederos nos han puesto de acuerdo pues si se notaba no puede tener no puede tener una actitud proactiva para intentar que es verdad que a veces es muy complicado cuando son ya de herederos muy complicado porque son situaciones personales pero proactiva para que porque creo que hubo un intento de declarar creo que toda la zona central del pueblo declararla protegida y de hecho la zona de la plaza tiene su protección pero si pueden emprender acciones si podemos emprender acciones y de hecho se están emprendiendo bueno no sé si si viste cuando cuando hicimos la modificación de la plusvalía con una bonificación altísima o sea desde las posibilidades que tenemos nosotros de actuar nosotros no podemos ir y rehabilitarte la vivienda no, no, no no digo rehabilitar las facilidades exactamente eso sí y esas propuestas sí las estamos implantando de hecho incluso nos reunimos hace poco con el presidente del colegio de arquitectos para un un proyecto muy bonito de rehabilitación que ver las posibilidades de aplicación en ARIA que las hay para fomentar de alguna manera incluso hasta las licencias o ver la manera de ayudar ahí tiene suerte ARIA que tiene un técnico que es un arquitecto concienciado y un arquitecto que que de hecho es el presidente del colegio de arquitectos de de hecho Jorge no sé si te has dado una vuelta por ARIA Pueblo en el último mes pero ahora mismo hace un mes y medio vale pues ahora mismo llevamos solo tres hay varias varias obras de rehabilitación y sí me alegro estuve pero estuve ahí en Punta Mujeres que la verdad que da una maravilla la zona del pichón en las oficinas naturales aproveché hace dos semanas y estuve dos fines de semana un día te cuento cómo estaba yo sentada en la roquita con pañales y mi padre con la pala mecánica en esa piscina y la vecina preparando una cabra para dar de comer a los trabajadores a los que hicieron yo le quería preguntar alcaldesa hablaba antes del incremento de la población que podríamos pensar que puede pasar al contrario pero el incremento de la población se producirá supongo en los núcleos costeros en la Rieta sobre todo a lo mejor en Punta Mujeres no mi pregunta es si hay viviendas porque es que en Lanzarote no hay vivienda los alquileres que hay por ejemplo en las recifes están por las nubes es decir hay un problema gravísimo hay gente que tiene algunas viviendas pero le está sacando mucho más dinero como vivienda vacacional entonces claro hay un problema que se puede convertir en una bruja grande entonces claro hay gente que puede ir a Rieta a Punta Mujeres ahora mismo tiene posibilidades de poder alquilar o de hacer algo allí si pero el aumento de población yo le he dado muchas vueltas porque es llamativo estamos creciendo mucho le he dado varias vueltas al asunto porque lo veo en el padrón y la pandemia fíjate yo no suelo hacer referencia a ella o remitirme y excusarme en ella pero nos cambió la forma de ver las cosas la forma de vivir la forma de afrontar hay también aumento de población en la zona costera pero en los núcleos rurales mucho ¿por qué? porque nos planteamos la forma de vivir de otra manera porque queremos la vuelta al campo digamos eso por un lado y por otro lado en el campo los alquileres son considerablemente más baratos entonces y tienes la oportunidad de pues dedicarte al sector primario de aquella manera aunque no sea profesionalmente pero tienes otro aporte entonces tenemos variedad yo de otra manera aquí hemos discutido estos días Valentín el tema de la vivienda y es verdad el principal problema ahora mismo que tiene para mí la isla lanzada pero sobre todo el núcleo digamos más turístico en este caso Playa Blanca tiene un problema habitacional increíble no digamos nada a Recife también son quizá los dos puntos negros ahora en estos momentos antes hablé con Pepe Torre y me decía como responsable de la plataforma municipal de ARIA que desmintiera porque yo le pregunté si era verdad esos rumores de que había algún tipo de acuerdo ya o preacuerdo mejor dicho con el partido socialista en el sentido que el partido socialista pues no iba a presentar al actual candidato a Alfredo Villalba a cambio presentaría a otra persona y a cambio la plataforma pues como hizo la otra ocasión pediría el voto para el partido socialista para la presidenta del Cabildo en este caso Dolores Corujo me dijo rotundamente que eso era falso es que no sé no sé qué prisas están entrando en esta ocasión la verdad pero ni siquiera están convocadas las elecciones es que nosotros estamos dedicados a nuestra gestión ARIA y poco más hay otros que están ya están pensando en las elecciones desde hace tiempo no es el caso tuyo no para nada llego por los otros no prefiero no hablar pero si he oído que hay movimientos en ciertos sitios si 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 hay había llegado ese rumor si claro y hasta cada vez que me hago una foto con alguien no señores digo es de bien nacido ser agradecido así me criaron y como dicen que un poco que la han comprado el Cabildo la compró con esto de la que está teniendo un triunfo por cierto las noches del humor que es para los mayores está teniendo un éxito importante y digo que la han comprado porque le dio una subvención importante es que si no no hubiéramos podido hacerlo pero le presentamos que y porque lo hemos agradecido públicamente y no me canso de agradecerlo principalmente a la consejera de bienestar social en este caso Isabel Martín aunque también colaboró el consejero delegado de los centros turísticos y el consejero de cultura y al Cabildo como institución por supuesto porque desde que le presentamos el proyecto vieron que el proyecto era era muy válido novedoso y y decidieron apoyarlo si no no hubiera sido viable ya pues estas cosas dispararon porque vieron que Dolores Corudo dice mira vamos a darle un regalito entre comillas haría que se lo merece pero pero a la vez hombre tenemos a Pepe otra vez contento pero esos son ganas de de meter el dedo en la llaga porque yo no oí los mismos comentarios con la fiesta de los dolores en Tinejo y hubo un tremendo concierto no, sí, sí, sí también hubo y con que ya Dolores es insaciable que hasta también tener el contento y con Sajinés no porque no pusieron un duro no, pero con el bueno lo que acabamos de tener no, claro porque está para eso no, no, es que lo lógico o sea es que lo que es criticable lo que es criticable en cualquier caso es lo que decíamos antes que haya sectarismo a la hora de ayudar a diferentes administraciones por el color político a que a una se le dé por digamos por premiarla y a otra no se le dé para castigar yo no he visto los números del resto de instituciones por supuesto pero desde fuera yo veo que se apoya desde el cabildo insular a todos los municipios porque además vamos a los actos de inauguración y lo veo ¿qué pasa? a lo mejor lo llamativo es porque yo soy agradecida y no me canso de repetir bueno Arrecife no está tan contenta con las inversiones del cabildo nos tenemos que ir ya pero me gustaría simplemente una opinión como esto más que como alcaldesa pues como política y miembro de la plataforma municipal de Aria ¿qué opina? ¿te sorprendió que Chasi finalmente no vaya a ser la candidata de coalición canaria? no ¿no te sorprendió? no yo soy sincera ¿pero por qué? porque sabías tenías información de que de que no iba a ser o que no rumurología pero de que tampoco me sorprendió porque sabía que bueno que Víctor sí quería hacerlo y soy consciente de los problemas desde hace mucho tiempo ¿y con Víctor cómo te lleva? yo me llevo bien con todos los políticos incluso con Víctor con todos es mi trabajo porque tú te llevas bien pero Víctor también es buen chico hombre y tú lo sabes sí, sí por supuesto pero tú te llevas bien con todas las personas con las que entrevistas yo siempre me llevo bien con todo lo que pasa es que hay personas que no se quieren llevar bien conmigo no, no, no tú te llevas bien con todas las personas con las que entrevistas porque ese es tu trabajo sí, sí, sí mi trabajo ahora mismo es estar al frente del ayuntamiento de Aria entonces yo no me puedo permitir porque porque no estaría haciendo mi trabajo no me puedo permitir llevarme mal con absolutamente nadie empatía por supuesto por supuesto yo tengo mis preferencias personales pero eso no lo vas a notar nunca pero con Chassi me habían dicho que tú tenías poca empatía me habían dicho eso nunca lo vas a notar estando yo al frente de, vamos no, no porque yo estoy haciendo mi trabajo y mi trabajo es sacar lo mejor posible para Aria en todos los ámbitos y llevar por supuesto para eso yo me tengo que llevar bien con todos los representantes a ti te ha sorprendido lo de Chassi lo de Chassi sí, sí sí me ha sorprendido porque se supone que bueno ¿tú creías que iba a poder ser? hombre lo que no puedes es tener una candidata o un candidato en primera línea y de repente apartarla y poner un recambio sin que haya un proceso electoral por medio es decir en las urnas no le han dicho oye que eres una mala candidata ni una buena candidata quitarla en medio siempre lo que llevas a la rumorología a que efectivamente ahí no haya ahí es algo que no funciona que no funciona bueno última pregunta ¿cuánto es el presupuesto más o menos de Aria? en torno a 8 millones 8 millones y la pregunta del millón antes de que lleguen las próximas elecciones ¿algún proyecto alguna cosa alguna cuestión que quieras sacar la alcaldesa de Aria? uy alguno o que se vaya a sacar ¿cuántas horas tenemos? no puede sacar alguno alguno por lo menos intentarlo claro y todo lo que les comentaba antes a pequeña escala y a gran escala y pues por ejemplo con el tema del plan general el tema del deslín de marítimo temas afansados esas cosas que siempre le gustan mucho a la gente de eso acabamos de afaltar varias calles y ya tenemos con el proyecto redactado y en breve será de aplicación la calle San Juan con el fresado es decir quitando todo el asfalto antiguo para no subirlo o sea a esos niveles tenemos proyectos ni se sabe algunos muy novedosos pero prefiero ir desgranándolo yo soy de cuando está la acción hecha o por lo menos en ejecución suena suena promesa política y llevamos tres meses pues Evelia García alcaldesa de de Aria uno de los municipios que mucha gente porque ahora nos están viendo también en en Tenerife a través de canal 4 Tenerife en canal 11 La Palma y también desde hace unos días en la en la Fuerteventura Televisión que también es un nuevo proyecto que se ha puesto en marcha donde este grupo participa también con unos con unos periodistas y empresarios de Fuerteventura y ya también nos están viendo en en esa televisión que está empezó a caminar hace una una semana y ya desde ayer creo que se ha empezado a ver este programa Televisión Regional entonces casi 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 ya Tenerife solo nos falta Gran Canaria bueno Gran Canaria y las otras islas pero sobre todo de las más grandes de la mayor de mayor población nos falta Gran Canaria Evelia pues muchas gracias gracias a usted y le recuerdo a don José Torres y darle las gracias también aunque yo se lo daré por Whatsapp por haberme traído el pasote que no era porque algunos me están preguntando ahí que hierba me trajo no no es una hierba hierba natural de pasote porque sabe Pepe que a mi me encanta y él por lo visto tiene Valentín te veo pues no me acuerdo ahora pero el próximo miércoles en principio pues nosotros no es una amenaza pero mañana a la misma hora aquí buenas tardes no es una amenaza que no es una amenaza pero no es una amenaza Gracias.